Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a otro capítulo de Need for Speed. Seguimos con la aventura nueva. Así que nada, estamos preparando un poquillo más el coche. Nos vamos a dirigir a un punto a hacer una carrera o una misión. Vamos a ver. Nos han tirado mensajes. Mostrar la ubicación en el mapa. Vale, el línea. Vamos aquí. Disculpe, caballero. Es que estaba mirando el móvil. No miréis el móvil nunca cuando conduzcáis. Vamos allá. ¿Cómo anda esto? Hemos metido unas piezas al coche y se nota. Mira que viene uno por ahí. Mira todo lo que da el coche. Vale, seguiríamos. Vamos a la misión. Anda, se ha activado una nueva ruta. Madre mía, ¿eh? Somos novatos todavía, ¿eh? Se nota, ¿eh? A ver cómo enchufa esto ahora. Hace que enchufa más que antes, ¿eh? El coche. A ver. 290, 200 ya, mira. 200 y pico. Que si va bien el cochecillo, ¿eh? Ya te que habrás cuando llega y me pego el 200 descomunal. No. Uf, uy, hasta la cerca esa, ¿eh? ¿Qué pasa, tronco? Esa foto está abajo ahora buscaremos es que hay iconos por el mapa que si te metes te dan piezas te dan cosas desbloqueando como cosas miradores y cosas raras y tienes que hacer trompos en una zona y ahí tenemos la comisaría mira y tenemos pox y hay una pieza también tenemos ahí vamos a cogerlo y a este sitio es para hacer trompos que haces trompos lo desbloqueas 5 de 30 una poli te chocas con ellos ya sabes te persiguen y aquí tenemos una pieza pieza gratis que has encontrado un guardabarros de serie grande del golf no sé qué y ahí tenemos tenemos para echar una foto de no sé qué de algún mirador o de algo vamos a echarla también ahora venga la farola cruces de lo nepal village vale y ahí hay otro sitio de trompos no si al final no llego nunca a la misión que vamos a ver ahora venga la mea vamos a ver no sé qué y ahí 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 Está cerrada la gasolinera Es de noche Vale, aquí no Vale, aquí no Otro migrador Antigua zona industrial de Ears Esplanade Si se dice así, claro Esta es otra ¿Es otra? ¿Qué es? Han encontrado un filtro de pérdida Vais encontrando piezas por el mapa Vais encontrando cosas Vamos a ver De Rafael no tiene ningún riesgo No da subidón Para nada, colega Según quién Hola ¿Tú? Vamos, Amy, échame una mano Me gusta, pero lo odio a la vez Por un lado me duele oír cuando salta el limitador así Pero, pero Sí me da el subidón En el momento justo en el que lo hago Sí ¿Cierto? Sí Me pido de aquí ¿Te vienes? Venga Va Siéntate, colega Odia los derrapes por una sola razón Es muy malo Hace falta cierta finura Mantener giro y trayectoria con precisión Tienes que aguantar el punto de equilibrio ¿Tengo razón o la tengo? Siempre la tienes La tiene, pero se raya demasiado, ¿sabes? Ah Verás Robin tiene Tiene clase Tiene una mano firme Spike Tira del freno de mano como un chavalín recién salido de la autoscuela Vamos, sabes que no es tan malo, Manu Solo digo que por suerte su viejo está muy forrado, nada más Bueno, ya hemos hablado demasiado Me pido ¿Y desde cuándo eso es un problema? Es un problema cuando estamos aquí hablando del tema en lugar de estar ahí haciéndolo Mira, estoy preparando una movida Nada concreto aún, pero Si te cansas de tanto ten y quieres un poquito de caos Guay Te daré un toque Chao Esta chica siempre se anticipa la curva Cuando está cerca siempre pasan cosas De todas formas Deberías probar a quemar rueda con los tipos de Ventura Te llamaré Te pondré en contacto con esta gente Bueno, vamos a ver qué tal los derrapes Porque en otro pitch Sí que se me ha dado bien Pero bastante bien Vale, pues aquí ya hemos cumplido Vamos a ver Este que quiere Lo llamamos el cebo de la poli Lo difícil de verdad es que no te cojan Que crean que pueden hacerlo pero que no lo consigan Haz una persecución en dos minutos y no te pillen Estaremos en contacto El forajito Vale, mostrar ubicación en el mapa Bueno, vamos allá Vamos a hacer esta Pensaba que esto iba a ser una carrera Pero no, al final Ahora el coche anda, eh Anda mucho, eh Mira Frena, frena Pues esto ya lo hemos hecho antes Esto que es? Esto es la comisaría, ¿no? Sí Mira, mira, por ahí ha pasado un jugador A toda velocidad ha pasado Multa total 100 pavos Pues pues de qué van De qué van Vamos a jugar un poquito Vamos a hacer la persecución de dos minutos Pues yo no hemos hecho nada, chicos Lo habéis visto, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Está subiendo la multa, eh Llaman 880 pavos, eh Mira que los perdemos Tienen que ser dos minutos Luego ya los perdemos Me ha hecho el letrero ese, tío Que te ponen ahí el letrero en toda la cara Mientras estás jugando Mientras estás jugando, ¿sabes? Bueno, podemos dar la pila ya ¡Gracias! Vamos, motores Vale Ya estaría Dio, me dice A ver qué dice Una vez Vamos a leerlo Una vez, ¿dónde está? Aquí, este Vale, veo que vas en serio Si quieres más, sigue atento El forajido Mira a ese, mira a ese, ¿no? Tío, soy Manu Si Spike te está poniendo de los nervios Conozco un sitio guapo para quemar rueda No está lejos Ven, cuando estás libre Nos vemos allí, colega Ah, vale, es que le está siguiendo la poli Ah Vámonos Vale, subimos de nivel Ha llegado nuevo material, chavales Al garaje Se subimos de nivel Y tenemos cosas nuevas Reputación 5 ya Vamos leyendo arriba Pues toma Leñazo No pasa nada Como en el garaje se repara solo Solo es gratis Y me voy Mira a la policía Da media vuelta Vamos allá Vamos allá No, no lo sabía Ahí vamos al coche Ahora se nota que anda El coche No, no lo sabía Que se nota que anda Que se nota que anda Se nota que anda No, no hay Vamos allá No, no No, no No lo No, no No No, No, no No fenomenal chavala, la hemos ganado casi sin golpes para la próxima bueno, pues no está mal otra victoria vale ha sido brutal bueno, Manu ha dicho que hay buenas carreras montadas si apetece quedar, chao vale, vamos a hacer otra misión si nos da tiempo vale, forajido, sube, listón, a una multa de 2.500 no, ya lo haremos, tío mostrar la ubicación en el mapa vamos a ir a este a ver a este vale vale, ya estamos aquí que malote es, eh ¿qué tal? sí, es verdad no tengo ni idea de jugar al villar ¿qué te ha parecido eso? ¿te mola? ya te digo, pero si lo tienes tan claro ¿por qué no subimos las apuestas un poco? ¿eh? ¿cuatro dólares? no te estarás gastando el dinero para la uni por cómo conduces vas a necesitar un plan B ah, Manu podrías aprender algo de nuestro amigo, ¿sabes? tiene la boca cerrada y los ojos abiertos venga sin palabras ¿cómo va eso? ja es casi la hora ¿cuánta cafeína has tomado hoy, Spide? ya ves, baja el ritmo lo siento, señoritas este ritmo nunca baja ¿creéis que Magnus llegó a donde está tomándoselo con calma, eh? no, pero te lo recuerdo tú no eres ellos ¿qué? ¿oyes eso? sí, así suena cuando me da igual lo que dices ¡ah! creo que es la hora sí ten el móvil a mano esta noche va a ser movidita vamos me quedo eso está guapo se ve como una peli, chicos ¿sabes? guapo lo que son las las escenas y todo eso ah, bien si al final resulta que eres como nosotros pues vamos a Royal Park hay un agente preparándose para liarla vamos a ver se ve que dice el Spike vamos allá vamos para allá vamos a hacer esta vamos a la carrera, chicos fijaos uff fijaos que curva ahí el momento no controlo muy bien pero ya iremos controlando madre mía que leñazo me están llamando hey, soy Robby bueno, voy a ir a correr un poco por Ventura Bay ¿te apuntas? vale, puede que nos veamos allí, ¿verdad? 253, ¿eh? uff dos villagas de coche una pieza una pieza allí ahí tenemos una pieza, chicos la verdad es que me jode, ¿eh? pero bueno vamos a dejarla que salir de la autopista y todo el rollo vamos a dejarla Este se ha picado con nosotros Se ha picado Que van 4, eh, picados, eh Otros jugadores Vamos a hacer esta Inicia del viento Ya veremos Vamos a ver si la podemos pegar Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya lo vemos, eh Esa es Bing, Bing y ese Nuestro amigo Bing y ese Spike ¿Qué pasa, macho? Debemos quitar las pegatinas Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Bien, chicos Bien, chicos Hemos ganado a Spike Los 4.000 pavos Has volado como un avión, tío Hay que colgar las imágenes de la cámara del coche Sí, 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 sí Vamos a ir al garaje, chicos Y ahí terminamos el capítulo de hoy Vamos allá Ir al garaje Ahora miraré yo fuera de cámara las cosas O si yo que sé Si os gusta y tal, decídmelo en los comentarios Si os gusta ver las piezas y demás Hola tío Al final mi colega Brin quiere intentarlo contigo Es por pasar el trato, así que no te preocupes Luego hablamos Bueno chicos, lo dicho Si os ha gustado el capítulo dejadme un like Apoyad el vídeo Suscribidos si no estáis al canal Y nos vemos en próximos vídeos de Need for Speed Hasta la próxima